Ya no más, seguimos combiando, seguimos bailando, primo, Oscar Bamontes, en los teclados, Matías González. Si alguna mujer se quiere suicidar, no lo haga. Primero conózcalo a él. No se va a arrepentir, señorita. Ahí se va a dar con cara. Ahí, ahí sí que van a saber lo que es vida. Para toda la solterita, él la va a mutear más o menos así esta noche, compa. Conquiste, conquiste. Que duerma calentito. A ver si la conoce toda la gente hermosa de Día Alegre. ¿Cómo dice? Agarre pareja. Y por esa calle vive la que a mí. ¡Qué hermoso suena, primo! ¿Cómo lo baila Villa Alegre esta noche? ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Como hay que ver el más sabor que nunca, mi amor! Los internacionales, los... ¡Potras al churri! ¡La cuanta! ¡Brrrr! ¿Ha pasado más? ¿Cómo, cómo, 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 cómo dice? ¡Tic, tic, 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 tic! ¡Baila, baila, baila! ¡Rico, rico, rico, mija! ¡Baila! Ya me sonreía, pensaría, que le he rogado y no... ¡Baila, baila, baila, mija! ¡Como! Esperanza, que le ruegue, que ese tiempo ya se acabó... ¡Firme, señor, dice! ¡Y ella llora! ¡Otro día por la mañana! ¡Así, así, así, así! ¡Cómo, cómo, 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 cómo! ¡Un sentimiento! ¡Un sentimiento, Felipe! ¡Así, así! ¡Y ella parada! ¡Y las pernas, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Nada! ¡Utís, utís! ¡Utís! ¡Utís! Palmas arriba, palmas arriba, ricos trazos arriba, arriba, el grito, el grito, el grito. Continuamos bailando, continuamos gozando esta noche, tú vas a bailar, tú vas a bailar chiquillos, nadie para ahí con nadie, nadie, tú vas a bailar, tú vas a gozar, agarre pareja, agarre pareja, hagamos una fiesta, hagamos una fiesta esta noche, a ver dónde están los más prendidos los que quieren bailar esta noche, más adelante, venga tú, acá nomás, sigue más adelante apegadito, a la rejita y nomás, bien apegadito, me encanta tu cuerpo y tu mano, bien apegado a mí, ya, Oscar Mamón de Matías González. Toma, 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 déjame, déjame Toma, toma déjame, déjame Andure Y vuelve mejor Toma déjame más a borr También nos honra Las palmas arriba, 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 arriba Hывá Ok Tomo, 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 dice Que vine a ver, que por allí por la puerta te abrimos Que me doy a Dios, a mi ser y a mi ser y a mi ser y a mi ser Que no te voy a beber, que no te voy a beber Algo sé, piñón, dice Pareces amor bonita, corta, nada, 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 nada Así hace Pareces amor bonita, corta, nada Dele volumen en el barro, ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh ¡El grito, el grito, el grito! Y para toda la solterita, mami, para ti, sí ¡Ahí va! Siéntanos bueno, que bueno, vija ¡Sasasasasabur! ¡Tobacito, tobacito! ¡Tepacito, mami, despacito! ¡Vamos! Si por qué me traigo del año Te parral, te parral para ti, sí Te ganas a luz el día Se me hace que te esperas ¡Cómo, cómo, cómo! Te he puesto lo que te mío ¡Sí, señor! Por andar en la bagaña, su perna ¿Por qué te mío? Por andar en la bagaña, su perna ¿Por qué te mío? Ok, ok, ok Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Móca la colita, móca la colita, móca la colita ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El grito de las mujeres calientes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Y bailar, y bailar, de primo! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Arriba, arriba, recommended! ¡Ay, querido, querido, que te extraño! Ok, ok, ok ¡Ahora están cansados! ¿Quieren que siga? ¿O quieren que se pare? ¿Y las palmas arriba? Y las palmas arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba, las palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba, palmas, 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 palmas arriba, palmas, 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 palmas arriba. El grito de las mujeres. ¿Qué te pasa, vive, cuando tú escuchas a las mujeres? Así. Hay ganas de seguir tocando hasta las diez de la mañana. Así. Andáis sanitos hoy día. Ya. Seguimos cumbiando, seguimos bailando, compa. Los internacionales, cuatro del sur. Oscar Bahamonte, el señor, la máquina, al que le gusta hacer el amor y a veces por noche. Matías González, a ver cómo dice esta noche. ¡Cumbiando! ¡Sí! ¡Corre! ¡Sueve, se ve, 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 no! ¡Los cuatro del sur! Porque yo sé que les gusta a las mujeres, a quién les gusta. Y no me digas que no, mi hija, no me digas que no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo lo dices? ¡Qué goza, mami! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué goza, mami! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué goza, mami! ¡Sí, sí, sí! Se perdería mi carta, o no te la entregaron, tal que se la escondieron, pero yo lo llamó. Otra vez con tus ojos, llenándola de llanto, me hicieron mil pedazos, llenaron un basurero. ¡El basurero, mejas, eh! Mi carta se quedó. ¡Pero mira qué rico, 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 así así como lo hizo! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh, 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 eh! No volveré a escribir, hace que no reciba, en mi carta perdida.